Hola, bienvenidos a Bicheando con Neila y ya estamos de vuelta, ya estamos en septiembre, aunque os parezca mentira ya ha pasado el mes de agosto, un muy buen mes de agosto nos pasan muy bien las vacaciones y espero que todos ustedes lo hayan pasado también muy bien lo que os traigo es un vídeo de productos acabados y voy a empezar, si no, después paga mucho pues aquí sale nuestro tejerlí de Bonté que es la marca blanca de los supermercados diarios estos son los que vienen plegaditos en bolsitas, venían 30 y están muy bien, para meterlos en el bolso, están muy bien el jabón íntimo higiénico de Deli Blue también están muy bien, vamos, que no solamente uso esto que uso este o uso el de Día o uso el de Kelfry o uso el que sea que no tiene por qué ser esa marca el agua micelar esta de Garnet, la del taponcito rosa este venía en una oferta que venía los dos y me costaron los dos, cinco y algo, o cosas así y pues ok, pues ya sabéis que yo siempre uso el de Biface esperamos, que este también me gusta mucho el limpiamanos este antibacterial de Día 3 acordáis que lo compré en el Primor equivocado pensando que era de este de alcohol que te lo echa, te lo frota y ya está pues no, este había que echarlo, frotarse, de hacerse con agua se lo puso a las niñas para que se desinfectaran bien las manos cuando venían del cole y eso, y también, muy bien, aunque nos ha gustado el papel higiénico este con camomila y olor de vera del día, del supermercado día y también, vamos bien, vamos, lo seguiré comprando pues estos son dos cremas recolorantes del Deli Plus que están muy bien, no llegan ni a 3 euros y deja el bello, el rollo rubio transparente, vamos y a la nena, mientras que los muslitos y eso tengan el pelo finito, entonces se lo decoloran y no tienen que depilarse hay dos de estos de licor de polo, dos dentíficos, dentíficos son los que usamos, aunque por ahí me parece que hay otro que me hubiera pica de comprar uno de Spar, creo que y bueno, que los de siempre estos y los seguimos usando que nos gusta, vale y el de estudiantes porque también usamos siempre el de la original, aunque ahora hemos estado en el Carrefour y hemos comprado tres pero diferentes uno era este y otro dos diferentes porque no había del mismo estaba tres por dos y lo aprovechamos para comprarlo pero que no son del mismo, que es que parece mentira que en un supermercado solamente quedara uno de la original y los demás eran de otra gama los bastoncillos estos de Montez vienen del día vienen 200 y están bien la mascarilla esta de oro líquido de aceite de alcan yo veo que la tiene de Deli Plus lo he usado más que nada para mi siga y también me gustaba el oro, le gustaba pero como le compréis un iguan este de coco pues están usándola esa la mascarilla que más le gusta a mi siga está de agrado está muy bien porque no llega ni a 200 euros lo he usado aquí 500 que no llega ni a 2 euros y trae medio 500 mililitros el champú este de Genior champú manzana verde aporta el cabello, fuerza brillo y traerá pH neutro no sé por qué lo cogí pero vamos, que está bien champú normal y corriente la crema esta selva de vitamina C que venía en una revista la he usado para las manos porque lo pongo que es para la cara aquí ponía que era un descuento hasta el 31 de 2012 así que cuando vino la revista ya le vale el tiempo que llevaría eso medio caducado como digo yo así que lo he usado para las manos los discos estos también de Montez que a mi me pagará el día por hacer los frutos terminados y son los que que más me gustan claro que tampoco me mato yo por unos discos desmaquillantes son discos desmaquillantes es igual que sean esos que sean los de Carrefour que sean los de cualquier bajar que me da igual otro identífico que ya no digo más nada que lo he dicho antes a ver es el este de dar a mi me gusta mucho dar esto me lo regalaron una amiga mía venía venía esto venía el desodorante que ya lo hemos más que terminado y venía también una crema la crema todavía no la usas la hemos acabado en las vacaciones y venía en un ese semolito no pues la crema esta que es de lucha nutritivo que si que nutre todo lo que tú quieras pero yo echarme un gel que parece que era una crema que es que no echaba no que no echaba espuma era con una crema blanca y no echaba espuma a mi esto no me gusta a mi mario si le gustó pero lo que es a mi a las niñas no nos ha gustado veis este es el otro otra pasta dental que me dio por probarla que la vídeo me iba a llevar y al final volvemos siempre la misma esta era de del spa del supermercado spa te ponía dientes y encías sensibles no me hay por interpretar pero vamos que me gusta más el otro esto es de botella verde lo que le compré en el último pedido que hice a mi marido que le compré dos o tres y está terminado y claro que le gusta le encanta es para el shampoo y le gusta nada más que eso que huele huele a machote el gel este de avena quinesia reparador si nos gusta nos gusta porque es cremosito huele muy bien y te deja la piel muy bien y más que nada también que lo compré porque estaba de oferta las cosas hay que decirle me ha costado uno veinticinco me parece y trae setecientos militos pero vamos que nos gustó si fuera de otra oferta lo que sea o lo cogería esto lo han gastado también mis pitufillas mis niñas este trae setecientos cincuenta esto es de natural honey es seis y nueve esto huele muy bien huele muy 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 bien además cuando se duchan con esto que es un olorcito por donde van pasando y en el baño que nos gusta mi marido no la he usado todavía el baño y que por lo que tiene no sé si a él le gusta pero a las niñas a mí lo que no nos gusta es que yo esto lo he hecho en un dosificado grande en el baño para no tener que estar volcando tapando sino que yo lo relleno y ellas hacen así en el suyo y nosotros en nuestro baño y va a salir lo que pasa es que claro ellas le dan se duchan y después toca el chorrito y se queda en la bañera la rayita esa rosa que se nota esa noche vamos a seguir el de arcilla suave y limón de estos de original de original remedio de Garnier me ha dicho mi hija mi mayor que os diga que de los que ha usado de original remedio este el que más le gusta hasta ahora es este ahora le he comprado el pan cuando pica el casco y eso se lo he comprado y a ver como le va lo están pegando ahora así que no sé cuando lo terminará y cuando revide claro esto es un lo diré una crema de color semi permanente esto era no había terminado con nada listo para echar estaba en el mechón que tenía mi hija de colorado rubio y se le quedaba este color que era el color de pica green que es pavo real verde pues eso y me costó 7 euros y algo y para el pelo de mi hija eso que era un mechón nada más pues en 4 o 5 veces se acabó pero aunque que durara mucho el color entonces lo tienen si son las mechas californianas y le hace las mechas californianas yo le había echado un tinte para ponerlo de su color y volvía a salir el mechón que sí que tiene un poquito de verde y ya por último este es el de ducha de Montey también la marca blanca de día que por fin lo encontré yendo de vacaciones lo encontré en un día de allí y digo pues este me voy a comprar que es el que más escucho yo hablar a Mari Carmen López y a las cosas de mi quita y huele muy bien la galletita no me huele a galletas a mi siquiera a mi no gusto a mi valió y bueno ya ha acabado el producto terminado espero que os haya servido de ayuda que os haya entretenido y que nos seguimos viendo por aquí muchas gracias por estar ahí y besitos hasta luego ¡Gracias!